Bienvenidos a su canal Compras Efectivas, el día de hoy realizaremos un recorrido por Walmart donde hay cosas de la primavera y 14 de febrero padrísimas, ¡acompáñenme! Empezamos el recorrido con estas hieleras muy bonitas de forma de piñita, cubos de color rosa, rojo en $25 pesos Por acá tenemos estos mismos moldes de piñita en color rosa Walmart preparándonos para la próxima primavera y verano nos tiene moldecitos para hacer paletas Vean además, así como de piñita, pones tu líquido y ya viene con el palito para que lo jales y salga tu paleta en color rosa, amarillo, azul y lo mejor de todo es que son reutilizables, los lavas y los vas a poder usar Es $69 pesos y trae para hacer 6 paletitas Estos por ejemplo son como de sombrillita y están también muy bonitos Que a mí se me ocurre que igual puedes hacer nada más una limonada y los niños van a quedar encantados Es más, le puedes agregar pedacitos de fruta como el kiwi y seguramente van a quedar deliciosas esas paletas Por acá también tenemos estos moldes como de guitarrita para hacer hielos Vean aquí está la foto, aunque tal vez se podrían hacer hasta paletas ¿Qué tal? O tal vez pones ahí tu guitarra en tu bebida, en tu refresco, en tu limonada para enfriarla En color rosa y en color azul Súper divertidas En $59 pesos Pero bueno, si a ti lo que te gusta es el helado, pues acá están estos moldecitos para que eches tu helado ya con su cucharita $25 pesos cada uno Hay en color azul, rosa y naranja Vean por aquí le saco el naranja para que lo puedan ver Están muy bonitos Siguiendo un poco con el tema del 14 de febrero Encontré en $40 pesos estos mantelitos padrísimos de corazón Veanlos nada más que románticos se ven También encontré estas lamparitas muy bonitas con luz LED en color morado Su precio es de $119 pesos También encontré este kit de 10 clips con luz LED padrísimo Para que si tú haces el 14 de febrero este año Pues tal vez puedas poner fotos divertidas de la familia, del novio, de quien tú quieras Este dice que es una caja de cinema La voy a prender y acá vienen sus letras, sus números para que tú pongas ahí algún recordatorio Un mensaje que te inspire o que te guste Lo ponen para el 14 de febrero, pero bueno, igual lo puedes usar para cualquier ocasión Por acá encontramos otra lámpara LED padrísima con las palabras LO Y bueno, que ya te flecharon Y este es un corazón grande para que tú puedas poner tus fotos favoritas Hay de diferentes colores, hay blanco, rosa Estaba buscando una imagen para ver si había, cómo se ve ya puesto Pero no tiene imagen Aunque bueno, yo creo que es el corazón Y acá en estos fierritos se encajan las fotos que nosotros queremos Lo puedes usar igual para el 14 y luego decorar tu recámara Padrísimo que se va a ver Hay en rosa, hay en blanco, todo lo que les enseñé está en $119 pesos Por acá también encontré unos peluches de Disney padrísimos Para todos aquellos que les gusta Puede ser algún personaje, les voy a enseñar qué tenemos por acá Está acá este león No recuerdo su nombre, pero bueno, es del rey león Con su corazón El famosísimo Mickey Mouse También con un corazón muy bonito para regalar a quien tú quieras Vean nada más su vestuario, me encanta, está súper elegante Mickey Por acá arriba tenemos al perrito de los dálmatas con su corazón Su sonrisa súper feliz, véanlo nada más, está precioso Todo lo que les enseñé en $119 pesos Estos peluches se me hacen muy buen precio Y bueno, vas a conquistar a quien quieras Vean qué hermosa sorpresa Me encontré a Mirabel de Encanto Sus lentes me encantan Su cabello, su vestuario padrísimo Y también tenemos a su prima Dolores Que véanla, está escuchando algún secreto de la familia Madrigal Están preciosas Y aquí en Walmart las puedes encontrar Tienen un precio de $499 pesos En $429 pesos encontramos este gran surtido de osos Veanlos nada más, súper lindo Su naricita tiene forma de corazón Hay en rosa, en rojo, están gigantes Y para el precio la verdad es que están bastante bien Y para los que no les gustan tanto los osos Pues también hay elefantes rositas Vean nada más los perezosos que también están de moda últimamente Acá puedes encontrar uno Y vean nada más, estos changuitos están súper tiernos Les muestro más de cerca Veanlo que Pingo tiene ya acá su besito Alguien ya se besuqueó a este changuito Muy divertido y muy bonito este changuito Por acá arriba les muestro la carita de este perezoso Veanlo nada más, súper lindo, súper tierno Bueno, si a alguien le quieres regalar un osito de peluche en este 14 de febrero Pues acá en Goldmark seguramente encontrarás el ideal para ti Para tu amigo, para tu amiga, para quien tú desees Les acerco la cámara para que vean la carita del oso Sus corazones en su sonrisa están súper bonitos Este osito un poquito más oscuro en café Por acá también hay unicornios 429 pesos Estos ya se los había enseñado la otra vez Pero bueno, les muestro que hay más surtido de colores Estos que son un poquito como arcoiris Les acerco la cámara para que vean sus ojos Su nariz tiene corazoncitos Vean este moradito con pelito azul Para que tú puedas decidir por qué no a todos les gusta el rosa A mí me encantaron estos flamingos Vean estas princesas o reinas en flamingos Muy detalladas sus ojitos, sus plumas Y bueno, sus patitas largas Ahí en rosa Y este que se me hace como otro colorcito No lo ubico bien, como se podría decir Como un rosita más oscurito tal vez Están preciosos y la verdad es que es poco común Pues que te regalen un flamingo En 429 pesos Por acá abajo tenemos peluches un poquito más chiquitos Ositos igual en 259 pesos En las patitas tienen su corazón Están muy suavecitos Y la verdad también se me hacen buen tamaño Porque los osos que son grandotes son bellos Pero a veces no sabes dónde ponerlos O se llenan mucho de polvo Estos la verdad hasta para dormirse con ellos Están preciosos Por acá también tenemos dentro de lo de 14 de febrero En 59 pesos Toallas para que tú las puedas usar en tu cocina Decorar Tu cocina se vea padrísima Muy romántica en este mes de febrero Que ya se viene Por acá tenemos estos moldes de silicón de corazones En rosa 59 pesos O también este con las frases o palabras de love Y más corazones Tal vez podrías hacer una gelatina Vean acá está la imagen padrísima con love De que hicieron una gelatina Hermosa sorpresa Vean a quién me encontré Chewbacca Darth Vader Vean nada más Se ve súper romántico Acá con su corazón tan serio Un Strong Trooper Y claro Baby Yoda No podría faltar En este 14 de febrero 359 pesos O también si lo prefieres Está Winnie Pooh El perrito de los Dálmatas Dumbo Y también esta gatita preciosa De los Aristogatos En 359 pesos El peluche que te guste Dentro de lo nuevo También llegaron estas tazas Están padrísimas Y la verdad Es que tienen Un muy buen tamaño En 109 pesos Hay azules Hay también Estas en rojo En 79 pesos De rayitas Rojas Rosa con gris Un poquito más chiquitas Que las que les enseñé hace rato Azules Y por acá arriba Estas rosas También están muy bonitas Igual en 109 pesos Por acá tenemos Estas rojas Que dicen Love Bueno por esta No se ve muy bien Les voy a mover Esta otra Aquí está Love Y tu asa Pues viene siendo La letra L Súper creativa Por acá también Tenemos estos vasos Padrísimos De corazón Para que pongas Ahí tu agua En el popote Tiene un corazón En 99 pesos Estos vasos Hay así en rojo Corazones de colores Como este También ya viene Con su etiqueta Para que le pongas De quien para quien A veces hacen un intercambio En la escuela En la oficina Bueno pues Esta podría ser Una muy buena opción Por acá estas tazas Están divertidísimas De dona Aunque la verdad Es que son peligrosas Porque se te acaba Antojando la dona En 109 pesos Estas tazas Son grandes Y me encantaron Porque viene Con alguna letra Del alfabeto Entonces puede ser Como la inicial De esa persona Especial En 109 pesos En 99 pesos Están estos Tarros Rosas Que en el popote Tienen un corazón O también Están estos rojos Con muchísimos corazones Vean Les enseño El popote Como que forma Un corazón Por acá Encontré Estos unicornios Preciosos Vean su cuerno Sus ojos Que bueno Yo pensé Que era un muñeco En realidad Es una mochilita Ahorita se las voy a enseñar Bien Quiero enseñarles Primero Este dinosaurio Que es para dormir Acá tiene un botoncito Que le picamos Y entonces Se prenden sus luces Hay veces Que los niños Les da miedo A la oscuridad Bueno pues Este peluche Seguro les va a ayudar Para que puedan dormir Más tranquilos Vean Aquí está la foto Para que puedan dormir Tranquilos En 229 pesos Ahorita ya me acomodé Ya les sabí La bolsita De esta mochilita Es poquito el espacio Pero bueno Lo divertido Es cargarte Esta mochilita Y meter algunas cosas En 259 pesos También están Estos perritos Disfrazados De dinosaurio O cocodrilos No sé Cara de que le ven Igual En 259 pesos O también Puedes elegir Estos gatitos Muy bonitos En color rosa Este perrito Super pingo En color azul En 269 pesos Están estos Que son Como unos ositos Almohada Y estos gatitos Moraditos Que te pueden servir Pues de peluche Y aparte De almohadita Se los saco Para que lo puedan ver Para todos Los que les gusta El basquetbol Pues encontré Esta pelota Ideal Para todos Ustedes Tiene un precio Ahorita Bajo De 609 pesos Dentro de la colección De primavera Encontré Estos platos Muy bonitos Con diferentes colores Azul Rosa Rojo Muy coloridos En 25 pesos Y también están Estos En forma cuadrada Como para que pongas Tal vez Una sopita Igual En 25 pesos Y por acá También tenemos Para que mantengas Tus frutas Frescas O verduras Hay plátanos Uvas Zanahorias Son como unos Pequeños toppers Con la forma De estas verduras Para que se puedan Mantener más frescas Si a lo mejor La acabaste de picar Y te sobró un poquito Tal vez Las puedas guardar Aquí Yo no las he usado Ustedes si las han usado ¿Qué tal salen? En 25 pesos También Por aquí atrás Está la manzana Se las voy a sacar Está un poco apretada Pero a ver Ahorita se las muestro Esta es la manzana Me imagino que Pues si no te la acabaste Ahí la pones Porque en realidad Bueno Las manzanas No necesitarían Topercito Pero bueno Me imagino que Es por si Te sobró Algo de manzana En 99 pesos Tenemos Estos que son Unos botecitos Grandes En rosa Naranja Azul Para que te hagas Una rica limonada Un agua de jamaica De horchata De lo que te guste O bueno También natural Están estas jarras Que tienen esta tapa Puede salir el agua En estos orificios Más despacio O ahorita Les voy a girar La tapa Pero bueno Es un orificio Más grande Para que salga Más rápido El agua Ahorita está atorado Porque tiene Como unos brochecitos Para que la tapa No se caiga Lo cual es muy bueno Están en 69 pesos Estas jarras También hay amarillas Y ahorita les enseño Como ya pude poner La tapa Ya está aquí la tapa Con estos seguritos Que están perfectos Para que no se venga El agua Con todo y tapa Entonces Pues como ya lo vieron Si cierra bastante bien En 99 pesos Están estas botellas Para que lleves tu agua A donde quieras Pero bueno Aparte de que tienen Su frase divertida Están padrísimas Porque te dice La cantidad de agua Que estás tomando Entonces a veces Uno quiere saber Si estás tomando Poca Mucha agua Estas botellas Te van a servir Perfecto También hay En color rosa Y bueno También lo bonito De estas Es que Vean Tiene un taponcito Que sale directo El agua Entonces No tienen popote A mi a veces Los que tienen popote Pues no me gustan mucho Porque sale Como de a poquitos Entonces El que tenga Este tipo de tapa Vas a poder tomar Más rápido el agua Y también pues Cumplir con los litros Que necesitas al día Estas por ejemplo También están Muy bonitas Porque te va diciendo Desde las 7 de la mañana A las 9 Entonces vas llevando Un control De que a veces No puedes tomar Mucha agua De un solo trago Bueno pues De a poquitos Con este Pequeño diario O pequeña rutina Tú podrás lograrlo En 149 pesos Bien Se los muestro Más de cerca Tienen bolsita No los puedo sacar Para que me vayan A regañar Pero Acá dice Los horarios En los que tú Puedes ir tomando Traguitos de agua Botellas en color naranja En color azul En color rosa Ahorita les muestro Las botellas En color rosa Estas no tienen Como tal El horario Como las que les Acabo de enseñar Naranjas Pero Si tienen La cantidad De agua Que vas tomando En onzas Y en mililitros Y bueno Para imaginarte Que estás En la playa Que tal Este vaso De coco Súper divertido Viene con su tapita Su popote Y bueno Te vas al jardín Te vas a la azotea Y te imaginas Que estás En la rica playa Le pones Acá una bebida Rica Y a disfrutar El verano En 129 pesos Por acá encontré Las parejas Perfectas Este cafecito Con este pan Veanlo nada más Está precioso La vez pasada Se los enseñé Pero no venían unidos O que tal Este Huevito Estrellado Con un tocino Hermosos Me encantan Sus piecitos En 259 pesos Estos osos Tienen un precio Bajo ahorita De 1339 pesos La vez pasada Los vimos en caja Pero quiero que los disfruten Así sentados Grandes Y viendo Que hermosos Están Todos con sus moñitos Y en sus patas Tienen un corazón Precioso Ahorita se los voy a enseñar Yo los dejo Con estos hermosos Osos Estamos terminando Nuestro recorrido Espero lo hayan Disfrutado Como yo Suscríbanse al canal Si aún no lo han hecho Activen la campanita Para que les recuerde Cuando subo nuevos videos Compártanlo con los amigos Denle like Y comentenme algo Nos vemos pronto ¡Gracias! 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 Gracias! ¡Gracias!